Y hoy por el estudio multimedial me acompaña Glenda Dalmau, quien funge como gerente general en funciones de la Agencia de Ediciones Cubanas de Artex. Bienvenida, Glenda. Gracias, buenas tardes. Agencia que está hoy en su aniversario número 12, exactamente, quiere decir que felicidades. Gracias. Y ustedes como agencia y con este sello de ediciones de Artex, ¿qué nos traen de novedoso a los lectores que están ansiosos por saber que ustedes nos traen como propuesta? Bueno, precisamente en el marco de estos 12 años que estamos cumpliendo hoy, traemos como novedades títulos pertenecientes a nuestras colecciones. Dígase Boquita de Remolacha, que es un libro infantil destinado a los más pequeños de la casa y donde a través de la poesía se refleja el amor que le tienen los abuelos a los niños, a los nietos, por así. También contamos con, a través del hilo del tiempo, un libro que muestra el trabajo del artista de la plástica, Judy Vidal, un libro que ha sido muy esperado y que ya pronto estaremos poniendo en manos del público. Contamos también con un libro que refleja los lugares más enigmáticos de toda nuestra Habana, que se llama así precisamente, ¿Dónde está mi Habana? Y el libro infantil, Animales Marinos, que es un libro de coloreal, que es uno de los títulos más demandados por nuestro público. Y también, ¿cuál es el objetivo editorial de este sello que forma parte de Artex? Ustedes como sello editorial, ¿cuál es su objetivo? A ver, el principal objetivo que tiene el sello Ediciones Cubanas de Artex es promocionar, comercializar y publicar la obra de escritores cubanos y foráneos. Y, por supuesto, comercializarlo no solamente en la red de tiendas de Artex, sino también en las ferias internacionales del libro, donde nuestra empresa tiene incidencia. ¿Y cuáles son los resultados obtenidos en el transcurso de estos 12 años en esta casa editorial? Para nosotros el principal resultado es que hemos logrado darle cumplimiento a nuestro objetivo, que ha sido poder posicionar en lo más alto de la cultura cubana e internacional a nuestros autores. Autores de la talla de Miguel Barnés, que forma parte de nuestro catálogo, de López Acha, de Dulce María Loinás, que son autores muy reconocidos dentro de la literatura cubana. Pero también están aquellos autores que no son tan reconocidos, o sea, no son tan de renombre, pero sí son muy talentosos, como es el caso de Susana Camino, como es el caso de Rafael Lago, quien obtuvo el premio de diseño Raúl Martínez del 2019, como es el caso de Arice Larce, una investigadora y además antropóloga de nuestra sociedad, de la sociedad cubana, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra idiosincrasia. Pues entonces ha sido un placer haberte tenido por acá y que nos pongas al tanto sobre todo lo que está aconteciendo y las novedades que nos trae esta casa edición. Y mantente con nosotros y usted también manténgase con nosotros, pues seguimos en Streaming Cuba. ¡Gracias!